Bonnie se convirtió el domingo en huracán y avanzaba este lunes por las costas del Pacífico Mexicano, tras atravesar Centroamérica provocando fuertes lluvias en el sur de México, inundaciones que dejaron muerto en El Salvador y la evacuación de miles de personas en Nicaragua y Costa Rica. Los meteorólogos prevén que el huracán, que se desplaza hacia el oeste-noroeste por el Pacífico a una velocidad de 18 millas por hora, se mantenga en el mar. Pero el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que podría causar fuertes lluvias durante los próximos días en algunas regiones de Guatemala y el suroeste de México. Bonnie tenía la mañana de lunes vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. El Servicio Meteorológico Nacional de México dijo el domingo en un comunicado que la tormenta ocasionaría lluvias fuertes en el sureste y suroeste del territorio, con oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de los estados de Oaxaca y Chiapas. Bonnie es una de las raras tormentas que cruzan del Atlántico al Pacífico sin perder su fuerza de tormenta tropical, manteniendo así su nombre. Las intensas lluvias que se registraron el sábado pasado en gran parte de El Salvador provocaron la muerte de una mujer, inundaciones en diferentes puntos del país y fuertes anegaciones en calles y carreteras. Las autoridades han declarado alerta a María en 12 municipios de la zona costera salvadoreña. Para Noticias 12, Luisa Centeno.